Subidas del 0,5% de media para empezar la semana en las plazas europeas y de más del 1%, por ejemplo, para el DAX de Alemania. El IBEX 35 en concreto se ha anotado un 0,76% y mañana arrancará desde los 10.567 puntos. Un IBEX 35 del que dice el analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, que está intacto desde las últimas semanas y que ahora se dirige, parece que con más energía, hacia sus máximos anuales situados, como saben, en los 10.705 puntos. Intacta también está, dice, telefónica a pesar de las caídas del pasado viernes. Apunta este experto que la operadora mantiene su aspecto técnico, como decimos, después de ese susto, cuando publicó resultados decepcionantes el viernes pasado. También hay que tener en cuenta en los mercados, además del comportamiento técnico de los principales valores, la situación en Ucrania. Los expertos de Bank Inter han apuntado que conviene no confiarse porque se trata de una variable impredecible. Y además estos mismos analistas advierten que esta semana se pone a prueba el mensaje que la semana pasada daba el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, al asegurar que actuará en junio. Se pone a prueba porque, dice el presidente, el banquero italiano apuntó a que actuará, dependiendo de cómo sean las previsiones que tendrá a principios del mes que viene. Y todo apunta, dicen desde Bank Inter, que serán mejores en lo que tiene que ver con la economía y más tranquilas en cuanto a inflación. Así que la lectura de ese mensaje de Draghi podría ser esta semana un poco más fría.